El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Estás sentado al pie de la cruz Y los discípulos de Jesús Van bajando el cuerpo de Jesús Y lo colocan en tus piernas Con tu mano derecha abrazas sus hombros Y su cuerpo queda tirado a lo largo Y tu mirada comienza a ver las llagas de Jesús Y esas llagas benditas van a ir sanando tu cuerpo Ve siguiendo este canto Quédatele viendo a los pies de Jesús Deja que el coro cante Tú contempla las llagas Benditas y adoradas y adoradas Sean las preciosísimas Llagas del cuerpo santo de Jesús Yo contemplo Las llagas de tus pies Y las adoro mi Señor Por estas llagas benditas de tus pies Yo contemplo Yo contemplo Tu plaga de tu costado Sana las enfermedades La más profunda De todas las piernas De los que están aquí Por las llagas benditas de los pies Esas llagas de tus pies Esas llagas que contemplo con la mirada Y las adoro mi Señor Sana Señor las varices La ríuma Las artritis Los tumores Por esa llaga bendita de tu costado Señor Abierto Yo contemplo Sana las enfermedades De mis hermanos que están aquí Sana el corazón Sana el estómago Sana los senos de los que están aquí La matriz Los ovarios El hígado Los riñones El páncreas Por esa llaga bendita de tu costado Sana las llagas de tu costado El aparato digestivo El aparato circulatorio El aparato respiratorio Yo contemplo Por esas llagas benditas Señor De tu mano izquierda Y de tu mano derecha Sana a mis hermanos De sus extremidades Yo contemplo De sus brazos 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 Bendita llaga Mi Señor Sana a Jesús Su cuello Su garganta Yo contemplo Por esa sangre bendita Que brotó De la corona de espinas Que te pusieron Bendita llaga Mi Señor Y que empezó a correr Por todo tu cuerpo Comienza Señor A dejar gotas de sangre En el cuerpo De mis hermanos Sana las enfermedades De su cabeza Los tumores Sana los oídos Sana la vista Los ojos Señor Cuando llegue Sana el olfato Sana esa sangre bendita Que sale Que sale De tu corona De espinas La garganta La boca Sana Jesús Los hombros Esa sangre Que brota De tu corona Como una lluvia Bañando todo tu cuerpo Que corra A través De estos hermanos Cuando llegue Esa llaga De tu hombro Izquierdo Señor Esa herida De tu nariz Y de tu tabique Señor Esas heridas Que sufriste En la espalda De los ciento cincuenta Y tantos azotes Sana Jesús Sana a tu pueblo Con el poder De tu sangre Ata y amordaza Los espíritus malignos Que estén perturbándolos Y con el poder De esta sangre Tuya Mi Señor Amonestamos Y corregimos La enfermedad De los hermanos Y le ordenamos Que salga De ellos Y vaya A la cruz De Cristo El Señor Sana Jesús A los enfermos Que están En esta Eucaristía Que esta sangre Bendita Señor Le dé vida Al que no tiene Vida Vista Al que no Tiene Vista Oído Al que no Tiene Oído Saluden La sangre Al que la Tiene Enferma Sana Jesús Las articulaciones Tu sangre Tiene Poder Tu sangre Bendita Tiene Poder Libéranos Señor De las Opresiones Del enemigo Esta Sangre Bendita No se Limite A estar Solamente Aquí Rocía Nuestra Casa Señor Con tu Sangre Los Dinteles De nuestras Puertas Rocía Señor Nuestras Habitaciones Nuestros Cuartos Nuestras Salas Nuestras A las Cenas Rocía Con tu Sangre Señor Al esposo Y a la Esposa Que no Está Aquí Al hijo Mayor Al hijo Menor Al hijo Del Medio Rocía Con tu Sangre A todos Nuestros Hijos Rocía Señor Con tu Sangre A mi Abuelita A mi Papá A mi Tío A mis Ancianitos En la Familia Rocía No Señor Con tu Sangre Bendita Y Alabada Sea La Sangre Del Señor Bendita Y Glorificada Y Alabada Sea La Sangre Del Señor Bendita Adorada Sea Preciosísimas Y Hagas Del Cuerpo Santo De Jesús Bendita Y Alabada Y Adorada Sea Preciosísimas Y Hagas Del Cuerpo Santo De Jesús Bendita De Alabada Y Adorada Sean Las Preciosísimas Y Hagas Del Cuerpo Santo De Jesús